Muy divertido, ¿vale? Desde una altura de un metro se deja caer un cuerpo de 50 gramos de masa sobre un muelle elástico de 10 centímetros de longitud y cuya constante elástica es de 500 Nm y te piden, haz un análisis energético de la caída del cuerpo desde su posición inicial hasta que se produce la máxima compresión del muelle suponiendo que no hay rozamiento Calcula la máxima deformación del muelle que ocurrirá después Vale, ¿qué pasa? Lo mismo no, que va a ser lo mismo, no hay rozamiento, para empezar Pero está bien que veas que todo es lo mismo A ver, yo tengo un muelle que mide 10 centímetros De aquí a aquí hay 10 centímetros Y luego tengo que lo suelto, me dice que lo suelto desde una altura de un metro O sea, que desde aquí, desde el suelo hasta donde suelto yo la pelotita hay un metro Entonces, yo voy a analizar Es que lo puedo hacer de una vez O no, lo puedo hacer de una vez Vamos a ver, energía potencial Inicial Aquí no tiene cinética ni nada Tiene que ser igual a la potencia elástica del final Energía potencial inicial Masa por G por la altura Y energía potencial elástica Es un medio De K Por X cuadrado Pero aquí Tiene energía Tiene una altura, ¿vale? Tiene una altura inicial Y aquí tiene una altura final Y hay que tenerlo en cuenta Porque la pelota cae Y comprime el muelle a lo mejor 5 centímetros Pero se queda ahí Entonces esta energía potencial hay que tenerla en cuenta Fallo común Masa 0,05 por 9,8 por 1 Es igual a un medio De K Por lo que se comprime el muelle Que no lo sé Más La masa Por la altura final ¿Cuál es la altura final? Si el muelle se comprime 3 centímetros Por ejemplo La altura final es 7 centímetros Bueno ¿Cómo? Si se sabe Se sabe que la altura final es 0,1 menos X A ver, no se sabe Claro, porque depende de la X Pero la altura depende De lo que se comprime el muelle Si comprime 3 centímetros Pues la altura es 7 centímetros Si 10 centímetros Menos lo que se comprime Y ya está Ahora ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? De algo ¿Cuál es la altura? que ecuación de segundo grado mafe 4 por 250 por raíz de 0,2401 ¿cómo? que listo eres tú, ¿no? no puede ser, está mal 0,16 no puede ser ¿por qué? y me da 0,0 143 metros que es 1,43 centímetros ¿vale?